Estamos de regreso en Ahora Noticias, muchas gracias por continuar con nosotros, vamos a retomar la información. Y es que después del mensaje de la gobernadora, los presidentes municipales agradecieron el respaldo de Lorena Cuellar, pues con su apoyo han atendido rubros prioritarios como salud y seguridad. Yo estoy sintiendo mucho apoyo de la gobernadora. Todo lo que tenga yo que aportar para que el gobierno marche bien. Y tengo mucha confianza, mucha confianza en que vamos a dar buenos resultados. Bueno, el trabajo ha sido consolidado, ha demostrado que es una mujer con gran liderazgo, con transparencia y con esa calidez humana que tanto se ha pedido en el Estado de Tlaxcala. Agradecerle también todo el apoyo que ha brindado Carpuralpa. Sé que el Estado requiere mucho, sin embargo, yo creo que los presidentes municipales estamos sumados a trabajar en equipo por la congruencia, la transparencia, de darle a las personas lo que es de las personas, pero sobre todo trabajar con esa calidez humana. En diferentes rubros, por decirte o citarte uno en temas de materia de seguridad pública, hemos asistido a las mesas de trabajo que está organizado por ella misma, que ella misma preside. Hemos hecho nuestros planes de desarrollo municipal en coordinación con ella. Estamos trabajando las mesas de seguridad pública por regiones y sobre todo que, pues bueno, lo importante es adaptarse a ese plan para poder desarrollarlo en Santa Cruz Tlaxcala. Pues la verdad es que vemos una gobernadora desde la trinchera que nosotros estamos muy activa, muy pendiente, a 100 días en el municipio que tengo el honor de encabezar. Ha estado por lo menos seis, siete veces de las que tengo registradas. Así es, habla del ímpeto, la energía y las ganas que tiene el gobernador de trabajar y nosotros muy contentos acompañándolo. Esta pandemia, que afortunadamente hoy estamos en el semáforo verde, nos ha pegado con todos y cuando hay acciones del gobierno y hay iniciativas, son dignas de aplaudir y de celebrarse y pues nosotros no nos queda más que seguirlas estimulando y ser facilitadores a los trabajos que emprende el gobierno del estado. La verdad es que han sido 100 días de muchos logros. En el caso particular de Guamantla, la gobernadora ha visitado más de 10 veces el municipio. Ha sido un cambio en menos de 100 días de gobierno el que se ha dado. Y ahora que ya llegamos a la meta, pues la verdad es que se ha visto el cambio reflejado, la transformación que ha tenido Tlaxcala y pues todo el trabajo que conlleva esto. No ha sido nada sencillo, pero la gobernadora ha superado todos los retos. Tlaxcala y pues todo el trabajo que conlleva esto.